Si alguien investigara la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría? Basada en una historia real. Si la resurrección de Jesús no pasó, todo se derrumba. ¿Quieres darme esa pistola cargada? Estoy seguro que no tirarás del gatillo. Pasé toda mi carrera como periodista, exponiendo la verdad. Hasta que mi esposa me presentó el mayor reto de mi vida. No voy a perder a mi esposa y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. ¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección? Los evangelios están llenos de contradicciones. La tumba vacía se basa en evidencia, ¿no es la evidencia de tu fundamento? Basado en el bestseller. Todos le apostamos a algo. La pregunta es, ¿a qué será? Por más que me gustaría ayudar a un colega escéptico, lo que usted propone es imposible. ¿Podría Jesús haber sobrevivido al ser clavado en la cruz? No hay evidencia de que alguien sobreviviera a una crucifixión romana. Los hechos. No porque yo escriba algo y lo entierre en la arena, lo hace cierto. Te llevarán. Lo que sentí es más real que todo lo que he sentido en mi vida. Estoy orando por ustedes. A la verdad. ¿Realmente quiere saber la verdad o ya lo tiene decidido? Deja de culparme a mí, a la iglesia, a Dios y haz tu trabajo. El caso de Cristo Nunca nadie ha demostrado que sea la sábana real con la que sepultaron a Cristo. Pero siempre que alguien mira esos ojos por primera vez, de repente se convierte en una persona real. El caso de Cristo Nunca nadie ha demostrado que sea la sábana real. El caso de Cristo